¡Suscríbete al canal! No sé si habéis enterado Y ahora pues podemos jugar en la 1.9 Pero como si fuera la 1.8 sin cooldown Y demás, vale, perfecto, ya tenemos aquí una espadita Muy chetita, lo bueno es que este hombre me ha venido a hacer La del rusheo sin armadura y todo crazy Y ahora pues puedo mirar los cofres de mi isla y los de la suya Con lo cual está bastante, bastante bien Masi, ¿por qué ahora has vuelto? A tu antiguo saludo Porque has traído la intro que usabas antes pero un poco cambiada Si hace una semana hiciste un vlog Diciendo que ibas a cambiar el canal Y que ibas a traer nuevo contenido, ¿no? Pues bueno, esta semana la verdad es que han habido Varios cambios, tanto en Youtube como en mi vida En general que me han hecho recapacitar Y reflexionar sobre muchísimas cosas, ¿vale? No solo a mí, sino que a un montón de Youtubers en general Porque no sé si entrasteis pero hicieron Un cambio, ¿vale? Que la lió Pardísima en el tema de Youtube, ¿vale? Cambiaron el tema del reproductor de vídeo Y también cambiaron varios iconos De la página, con lo cual pues hubo un problema Muy gordo y es que la liaron Ese pequeño cambio En el reproductor y tal y cual hacían que hubiera Un pequeño bug con el tema de los vídeos que se subían A los canales, me explico Yo por ejemplo, si subía un vídeo, ¿vale? Había una probabilidad de que lo vierais Como que lo habíais subido O que no lo vierais Por ejemplo, si yo subía un vídeo de Skyward A lo mejor os salía en la pestaña de mis suscripciones Como que más si has subido un vídeo O tendríais que entrar a mi canal Para verlo Con lo cual eso estaba bastante, bastante troll Y hacía que los vídeos pues no tuvieran Ni tantas visitas Ni tanto apoyo como de costumbre ¿Y qué hacía eso? Pues que Todos los Youtubers en general Nos desmotiváramos un montonazo Porque ya sabéis que nosotros pues Trabajamos o hacemos vídeos para vosotros ¿No? Y cuando no hay gente A la que le gusten nuestros vídeos O no hay gente que vea nuestros vídeos Pues es normal que nos desmotivemos ¿No? Porque decimos ¿Para qué estamos aquí currándonos un vídeo? Si no tiene visita Si no tiene likes ¿No? Con lo cual pues nos rayamos Todo un poco, la verdad Aquí se está pegando los dos Mira, venga, venga señor Ahí está, señor Muérase Y ahora llegamos por aquí Hola, señor ¿Qué tal? Buen clima Oh, se quedó quieto Pobrecito Venga, señor Muérete Ahí está, perfecto Se estaban aquí zurrando Venía ahora Pipa, pipa Y bueno, ese cambio vale Nos rayó un montón en la cabeza Y os digo que no solo a mí Sino a un montón de compañeros Hipo, Manu, etcétera, etcétera Todo en general Api, Oli, Exi Porque ya os decimos Que estamos aquí Super acostumbrados A tener un cierto apoyo En los vídeos Tener tantas visitas Tener tantos likes Y eso es lo que nos motiva A estar todos los días aquí Al pie del cañón ¿No? Dando el callo Como se diría también en español Y estar subiendo vídeos Todos los días, ¿no? Con ganas Y con mucho trabajo duro Por hacer Todos los días Renderizando Editando y tal y cual Y eso Pues me hicieron Pensar, ¿no? Todos estos cambios Todos estos bugs Que hubieron en YouTube Y estaba preguntándome A mí mismo Si yo estaba haciendo bien Las cosas o no Hola, señor Muérase, señor Lo siento Voy full diamante Y usted va con Piezas de hierro No, señor Uy, vale, vale Me ha quemado al menos Muy buena, señor GG Vamos a quitar la lava por aquí Y me puse a mirar mi canal, ¿vale? Me puse a ver los vídeos Que subía hace un año Año y medio Cuando subía Retando Aguino Subía Lucky Blocks Build Battle Y cosas que os gustaban mucho Por ejemplo Por aquel tiempo, ¿no? Cosas que sinceramente Ya os digo, tanto Lucky Blocks Como Build Battle En aquellos momentos Pues tenían un montón de apoyo Os encantaban un montón Y cada vídeo que subía Pues era mejor, ¿no? Porque la verdad Que yo me lo pasaba muy bien Y vosotros también Con lo cual, pues me he propuesto Una cosa, ¿vale? Os voy a decir esto Me he propuesto, ¿vale? Volver a ser el más siguiente ¿Qué quiere decir el más siguiente? Por cierto, no quiero esas flechas Quiero estas flechas de aquí Pues volver a subir vídeos Que a vosotros os gusten, ¿vale? Vídeos que molan Vídeos que son graciosos De lo que está de moda, ¿vale? Que os mola mucho UHC Pues subir UHC Que os mola Build UHC Pues subir Build UHC Build Battle Lo que voy haciendo de moda De Minecraft Lo traeré en el canal Ya sé que, por ejemplo Skyward ya no mola tanto Pero ya sé que algunos Me lo pedís bastante La serie de retando Ayuno también Me lo habéis pedido un montonazo Yo creo que sería bastante bueno Pues volver a lo que era El origen del canal, ¿no? Cuando más sí lo petaba Y quiero volver a petarlo Señor Minion, tío Que no tiene armadura Y lo voy a petar Es que lo sabía Ostras, que viene un full diamante Por ahí atrás, chaval No, no Me voy a por él Me voy a por el full diamante Vete pa' acá, señor Y bueno, simplemente eso, ¿vale? Ya sé que quería subir Nuevo contenido y tal Lo voy a seguir queriendo subir, ¿vale? Pero para eso Pues me voy a venir A un nuevo canal, ¿vale? Que voy a abrir próximamente Que se va a llamar Masi Senpai Que todavía no he creado Porque han hecho un cambio En YouTube, ¿vale? Y es que si te creas un canal Para que la gente se suscriba Al tuyo, ¿vale? Necesitas tener al menos Un vídeo subido Entonces cuando tengan ya El vídeo subido Haré un vídeo avisando De que me he hecho Un nuevo canal Y ya está Vale, aquí viene otro señor, tío Otro señor full diamante Vale, con cuidado Vale, perfecto Vamos al señor En serio, en serio me ponen lava Y se va, tío En serio me ponen lava Y se va, tío Madre mía, pedazo Fucking trolls, ¿eh? Vente, 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 vente Ahí está, venga Ahora te metes tú en la lava Venga, señor Muérase, muérase Vale, perfecto Vamos a ver, con cuidado Vale, ahí está Me ayuda, me ayuda el compañero Lo siento, señor Te tengo que matar Te tengo que matar, señor Vamos, vamos, vamos Y ahí está Yiii Hemos ganado nuestra primera partidita Aquí en la 1.1m 1.8 Bueno, paladricos Estamos aquí en la otra partidita Porque la verdad es que no me ha dado tiempo Vamos a comenzar Y vamos a hacer la estrategia De venirnos al centro rápido Porque tenemos cofrechillos suculentos Atentos a la táctica, ¿eh? Atentos a la táctica ancestral Que es poner bloquechillos por acá Y el señor se cae, ¿eh? Es que esa táctica es la clave Me voy a decir que no, ¿eh? Ahora todo el mundo a copiarla Vale, ya que solo tenemos este señor por aquí Pues voy a abrir los cofres Mientras le apunto Y bueno, me gustaría que me hagas en los comentarios, ¿vale? Que os mola más del Minecraft Que queréis ver actualmente en el canal, ¿vale? Si queréis ver UHC RAM, pues UHC RAM Si queréis ver PvP, pues PvP, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, no sé si sabéis que hace muchísimo tiempo, ¿vale? Hace un año y pico Yo me consideraba uno de los mejores del PvP No del mundo, ¿vale? Del grupo de amigos De Manu, de Exy, de Hippo y de tal, ¿vale? Junto con Hippo y Oli Que le damos bastante al PvP Pues éramos de los mejores ¿Qué pasa? Que con el tiempo, ¿vale? Con la entrada del UHC Pues la verdad es que yo dejé el PvP un poco de lado Y Exy y Manu mejoraron un montón Yo creo que eso ya lo sabéis Porque la verdad es que dominan muchísimas técnicas del PvP Entre ellas la caña y tal y cual Con lo cual, pues me he propuesto Meterme de nuevo en el mundo del PvP Anoche estuve hablando con Manu un poco Porque la verdad es que antes yo era un viciado Tenía un montón de horas jugadas Tanto a Skyward como a diferentes minijuegos Ya vease, Edward, TNT Run y otras cositas Y hasta luego, señor Y ya os digo que desde que nos empezamos a viciar al UHC Sobre todo a ellos que mejoraron un montonazo Y la verdad es que me alegro Porque son unos grandísimos jugadores de Minecraft Me encanta jugar con ellos porque me enseñan un montón ahora mismo Pues la verdad es que me he sentido un poco ya oxidado O sea, yo sí sé jugar PvP Pero no domino muchas técnicas que ellos sí Por ejemplo, el tema de la caña El tema del strafe Del arco De ser bueno Y de jugar sobre todo UHC un poco más táctico De no ir a saco De ir atrás a curarse y tal y cual Que ya veis que yo soy un kamikaze de la vida Con lo cual, pues eso Me gustaría meterme de nuevo en el tema del PvP A Manu le gustó bastante Dijo que me iba a enseñar Con lo cual, pues seguramente a partir de ahora Le esté dando caña al PvP Ya no os digo que vaya a ser pro de un día para otro Ni mucho menos, vale Este cofre era un poco kabunchimpun Hola señor, ¿qué tal? Vale, con cuidado A ver, Don Ramón Don Ramón Cuidado con Don Ramón Que me tira a tu te Vale, Don Ramón Se va a ir a... Hasta luego, Don Ramón Vale, perfecto Solo quedamos tres personas ya Y bueno, simplemente eso Que ahora me voy a dedicar, vale A subir lo que a vosotros os mole más Si os mola UHC Pues intentaré subir más UHC Si os mola Skyward Pues subiré más Skyward Si os mola retando ayuno, vale Pues también subiré retando ayuno O cualquier otra serie de retos También quiero hacer un nuevo canal Ya lo dije antes Masi Senpai En el cual si voy a subir cosas que me apetezcan Como otros juegos Subiré el FIFA también Que ya sé que dejé el canal abandonado, vale Pero tiene un motivo, vale El canal de FIFA fue abandonado O dejé de subir vídeos por un tema Y es que no sé si os acordáis Pero yo uso un internet, vale Que tiene un límite de gigas al mes, vale Y que ocurrió Que un mes, vale Subí tantos vídeos Y hice tantos directos Que al final me quedé sin gigas Y no pude subir vídeos a mi canal principal Con lo cual, pues eso Este señor se acaba de quemar con su propia lava, tío Tengo un cubito por aquí No, no Sí, tengo un cubito de agua, vale Pues vamos a usar este cubo para que sea de lava Y como me quedé sin gigas Dije, a ver, Masi ¿Qué subes? El señor está ahí arriba Eh, ostras, Pedrín Vale, voy a poner Menos mal que he puesto agua ¿Qué subes antes? ¿Vídeos a tu canal principal O a tu canal de FIFA? Dije, no Vamos a subir vídeos a mi canal normal de toda la vida Con lo cual, pues tuve que abandonar el canal de FIFA Pero es que ya Dentro de un par de semanas, vale Ya tendré fibra óptica Porque ya han dado permisos Vale, mi comunidad de vecinos Porque es un edificio bastante grande Eh, ya han dado permisos para instalar la fibra óptica Con lo cual, yo voy a poder ser directos Eh, ilimitados Voy a poder subir vídeos ilimitados Y con lo cual Eh, he ganado la partida Muy bien, perfecto Con lo cual, pues cuando tenga el canal de Masi Senpai Eh, haré un vídeo diciéndolo Para que os suscribáis Y también traeré vídeos de esos De, de anime Y sobre todo También de otros juegos De cosas que se pongan de moda Por ejemplo, en plan sin simi de esos Que suba vídeos Este canal, vale Va a ser de Minecraft Y de vídeos con los colegas Por ejemplo, ya sabéis que tengo que hacer El reto en 4.0 Que voy a retar a Exi A jugar a un Rocket League Pues ese vídeo lo tendréis en este canal Y no en el otro También un setup de mi habitación Que os lo habéis pedido un montón También estará en mi canal Así que bueno, platinitos De verdad, espero que te guste muchísimo También, de paso Quiero dar las gracias al señor Marques Cruz YouTube, vale Porque fue el que me adaptó la intro Porque la intro ya la tenía yo de antes Pero me la adaptó Haciendo los efectos de las letras Y la música la elegí yo Que la tenéis abajo en la descripción Es sin copyright Espero que te hagan muchísimo Apoyedlo para ver así Y nos vemos en el siguiente vídeo Mañana tenéis un vídeo muy troll De las tupias animados Que os va a molar un montonazo Así que nos vemos platinitos Hasta otra Chao, chao